Bien, sobre todo aquellos que tienen un manejo de tipo respiratorio, venimos en una época invernal con riesgos, lo que es influenza, lo que es COVID, todo lo que se relaciona con problemas respiratorios, vamos a enfatizar en eso. La vacuna Abdalá ha sido un fracaso en el manejo de los biológicos a nivel nacional. Mira, tenemos abierta la expectativa de la vacunación, no hemos estado utilizándolas, se deja la elección de las personas, la gente no las quiere, todos los biológicos vienen de la federación.